Gracias por continuar con nosotros, amigos de Mesa de Zona de Juegos. Yo sé que nos extrañaron. Siempre que nos vamos a pausa nos extrañan. Por eso regresamos tan rápido. Por eso regresamos tan rápido. Y pues vamos a continuar con esta segunda parte de la entrevista de don Antonio, donde ya tiene, pues recuerda un poco más de cosas. Incluso menciona lo del tema de los ratoncitos verdes, que hace poquito se volvió a colación acerca del periodista que los bautizó así. Y habla todavía de un referente como Rafael Márquez, y quien, por cierto, se acerca a conseguir el récord que tiene don Antonio. Puede llegar al quinto mundial, entre otros temas también de la selección mexicana. Perfecto. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahora, con condiciones muy diferentes, por ejemplo, cuando usted era seleccionado, ¿no? Que eran viajes, me decía, alguna vez en barco. No, no, olvídate. Es muy diferente, ¿no? Los tiempos. No, claro, los tiempos cambian. Ha mejorado el fútbol, eso indiscutiblemente, no. La cancha donde más espectadores estuve cuando yo era jugador, creo que eran 12 mil espectadores. La martínica teníamos ocho. Ahora son 30, 35 mil espectadores. ¿Cuánto te cuesta la entrada? 200, la más barata, 300. En mi época era unos 52 pesos. ¿Qué te podían pagar? Y tú vivías en casa de huéspedes que ahí se quedaba, lavado de ropa, casa y comida. Oiga, precisamente ese hecho de que usted mencionaba, son 25, 30 jugadores los que están ahí. ¿No sentirán ellos también como cierta relajación? Es decir, pues no me viene presionando nadie, no importa tanto los resultados que tengas. ¿Estarán como en una zona de confort? No creo que se llegue a eso. No, no creo. Los muchachos están lo mejor que tienen. Y la verdad es lo mejor que tenemos. Si fuéramos lo que se cree, estarían, como dije hace un momento, los mejores equipos del mundo. Ya mencioné a dos, a Hugo y Rafa Márquez. Esa, su calidad fue extraordinaria, punto. Estuvieron en los mejores equipos del mundo. Los muchachos, no sé si ganan allá lo mismo que ganan aquí. Ah, pero están en el extranjero. Bueno, es su gusto, no los critico, ¿no? Son estatus. Exactamente. Yo pienso, digo lo que pienso, lo que creo. Puedo estar equivocado. Pero que estamos engañados, sí estamos engañados. ¿Usted pudo jugar en el Real Madrid? Yo tuve la invitación de don Santiago Bernabéu. Me invitaron, no nada más ahí, pude ir a jugar a Italia, a Francia. No quise y no me arrepiento. Yo me aprecio de ser una persona agradecida. Que ahora se juzga mucho que una persona sea agradecida, que qué poco ambicioso. Dije yo, si México me dio la oportunidad de, en esa época que me invitaron, había ido a Londres a la Olimpiada en 1941. Había ido ya a Brasil en 50 y a Suecia en 54. Dije, caramba, pues estoy representando a México, me siento muy bien. Por eso me invitaron a irme a jugar con esos equipos. Pero si yo, ya me dieron la oportunidad de representar a México, me siento orgulloso. Ahora, se dice que es muy estúpido ese que dice, orgulloso de jugar en el fútbol mexicano. Y también Pele lo hizo, don Toño, toda su vida en el Santos. Dos burros, ¿verdad? No, nada que ver, no, al contrario. Ya ves cuántos jugadores hay que se sienten así con la camiseta. Hace poco se retiró Totti también de la Roma, pero realmente ya no hay ese amor, ¿no? No, no, se acabó, no, el amor. Hubo alguien que me dijo, amor a la camiseta. No, amor a la lana. ¿Los jugadores de la selección, usted los ve con amor a la camiseta? Yo creo que algunos sí. Yo creo que algunos sí. Mira, muchas veces perdemos piso cuando estás en determinada situación. ¿Te habrá pasado lo siguiente? ¿Has insistido o preocupado o procurando tener a alguien de élite en nuestro fútbol y lo quieres entrevistar y qué te ha pasado? No, 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 no se dejan. Y cuando no son nadie, hasta se te presentan así en la cámara. ¿Por qué? Ahí está nuestro estatus, es nuestra forma de ser. Bueno, así somos los mexicanos, ¿no? No, no, no. Creo que cambiamos uno que otro, que nos hemos distinguido. Oiga, Antonio, ya que estamos en el tema de Rusia y todo, Rafa Márquez todavía está ahí en la selección como una parte importante. Claro, claro. Fue como usted en la cuestión del liderazgo. ¿Puede llegar también al quinto mundial? Claro. ¿Usted cómo lo ve a Rafa para ese quinto? No, sí, sí, lo veo. ¿Usted lo visualiza? Lo veo, lo veo. Los récords son para igualarse y superarse. Aquí queda lo siguiente, una olimpiada y cinco mundiales. Llega a cinco mundiales, correcto, le faltó la olimpiada. Pero sí lo ve bien. Claro. Como está, el fútbol se lo toca, está muy rápido, muy, muy... De repente él ya es un jugador de mucha experiencia, pero ya a lo mejor tiene la misma movilidad. ¿Cree que pueda... ¿Cómo servirá a él a la selección en ese mundial si llega lógicamente? Cuando tienes esa personalidad y te impones porque te lo has ganado, el hecho de que estés ahí, corre, suéltala, te van, pa, pa, eso llega, llega. La experiencia que tienes tú a través de los años que has jugado, el respeto que te has ganado, la admiración de tus mismos compañeros, te avala y te ayuda para que seas ese ejemplo. Mucha gente piensa, o regresando un poquito al tema de Osorio, que ni siquiera de la fase de grupos podría pasar México por como se está viendo a lo mejor la gente, cómo percibe el tipo de juego de Osorio. Dime qué entrenador ha pasado la fase de grupos y teníamos 70 años o algo así que no pasamos. Entonces, ¿por qué criticamos? ¿Por qué juzgamos? Nada más, ¿por qué? Hay que estar de acuerdo. Nosotros somos buenos en CONCACAF. Ya lo he demostrado. Perdón que sea repetitivo, siete, 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 siete veces. Y a veces ni en CONCACAF, ¿dónde? Bueno. Tenemos nuestros altibajos. Sí, digo, tenemos que ver la realidad. No, todo es producto de, mira, los directivos invierten su dinero. Son, fíjense que no, comerciantes. Yo comerciante supongo que el fin que persigue es ganar dinero. Pero, ¿cuánto te cuesta un jugador en la actualidad? Un dineral. ¿Cuánto te gana un jugador en la actualidad? Un dineral. ¿De dónde sale ese dinero? Pues, del directivo, que hace promociones a su estadio, etcétera, etcétera. Luego, entonces, el directivo tendrá derecho o no tendrá derecho a ganar dinero. ¿Qué es la inversión? Punto. Entonces, ¿qué se juzga? ¿Por qué se juzga? Ahora, no queremos entender que no tenemos para más jugadores. No nos engañemos. Si tenemos 25 jugadores de primer nivel, son muchos. Luego, entonces, porque siempre son los mismos. Si tuviéramos 50, pues, cambiarían. A pesar de que tenemos pocos jugadores, el señor Osorio ha sabido manejarlos. Así. Me apena decir lo siguiente. Somos tercermundistas, claro. Siempre estamos en contra de innovaciones. Estamos en contra de alguien que viene con ideas modernas. Si hemos fracasado, porque no me digan que hemos tenido éxito en los mundiales. Hemos fracasado en los mundiales porque no hemos pasado al quinto juego. Y ahora, pues, vamos a esperar resultados. Ya se calificó. Estamos un pasito. Ya con cualquier cosa se pasa. Pues, vamos a esperar resultados. Si de acuerdo a nuestra capacidad no hemos hecho nada, pues, ahora vamos a ver este señor. Si con estos cambios que él pretende o que tiene en mente hacerlos, a lo mejor da resultado, pues, vamos a ver qué pasa. Dice, pues, ya de todo lo que se ha intentado, pues, una más. Una más, exacta. Una más. Qué buena, qué buena. Qué bueno te le echaste. Y ahora que ya estamos, precisamente, ya casi por comenzar la Copa Oro, digo, de esta selección que llaman B, bueno, no llaman B ellos, los jugadores no quieren decirle B, pero a la Copa de Oro, ¿cómo creen que le vaya a ir a México, no? Con su selección alternativa. Pues, desearle lo mejor, ¿no? Pues, desde luego, yo que fui jugador, pues, siempre deseamos que hacer bien las cosas, ¿no? El día que nosotros, en verdad, estemos conscientes de la capacidad que tenemos, seremos otra cosa. Soy diferente, ¿cómo? Haciéndome tarú, ya firmé por tres años, ahí nos vemos, ¿no? Sí, pues, nos clavamos en la leche, decir, es que todos, así somos los mexicanos y ya no vamos a cambiar, ¿no? ¿Por qué somos así? ¿Por qué? ¿Por qué? Trabajas en determinada, en determinada empresa, buena, mala o regular. ¿Buscas superación o no? Claro, claro, y a lo mejor te juzgan. Normal, por querer salir adelante muchas veces el síndrome, ¿cómo le llaman el de los cangrejos, verdad? Sí, me acuerdo de eso. Los cangrejos, quieren salir, hay una lata de cangrejos, ¿no? ¿Quieres salir uno a dónde vas? Aquí te quedas. Aquí te quedas. Ya te fregaste. Hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar. Oiga, entonces, no sé si se enteró hace poquito en un programa nacional, un reportero mencionó lo de los ratones verdes en frente a Carlos Albert, y Carlos Albert se prendió y de hecho le reclamó, ¿qué piensas de que los mismos periodistas de repente o alguien utilice ese término? No, yo estaba en esa época, yo estaba en esa época, se llamaba Manuel Seide, en paz descanse, en una ocasión yo le reclamé. Oigan, ¿por qué ratoncitos verdes? Es una expresión que tengo, ¿sabe qué? Pues vaya mucho chichín. Díganlo, don Antonio. Es una expresión que tengo. Es una expresión que tengo. Punto. Oye, pero me falta esto, usted nos faltó el respeto también a nosotros. Punto. En paz descanse, no voy a venir a cargar las patas, mano. Bueno, pues muchísimas gracias, don Antonio, por habernos recibido aquí en su vidriería. Muchas gracias, don Antonio. Fuimos el día de hoy a don Antonio Carvajal con nosotros, hablando de la selección mexicana. Lo vamos a estar visitando muy seguido, don Antonio. Nada más. Algo con chingas. Pero no se olviden de nosotros. Y amigos de Sara Franca, si no era el juego, pues los dejamos de estar disfrutando de la entrevista. Muchas gracias. Pues, ¿qué tal, Javier? ¿Qué te pareció la entrevista? Pues, don Antonio, libre, ¿no? Como en verdad es, porque de repente lo vemos en la entrevista, pues tiene que guardar más compostura, un poco más relajado. Fíjate que estoy muy de acuerdo con él. Ah, como chingas. No, yo creo que la parte importante tiene que ver con la mentalidad del mexicano. O sea, yo creo que es la parte con la que él siempre ha peleado. Él lo dice, la mentalidad del jugador en mi época prácticamente era alicaída, no tenía realmente una mística. Había siempre un temor por salir a Europa. Creo que ahí es el reconocimiento que le da a jugadores como Andrés Guardado de tener una consistencia en Europa. Pero además es un carácter que él comparte. Él no tendría cara para reclamarle a Manuel Seide en aquel entonces, el mote de los ratoncitos verdes, si él no tuviera esos arrestos, ese carácter para decir, oye, yo no me comporto como un ratón, no me queda el saco. Y además habló por los compañeros. Entonces creo que esa es la parte importante, el reconocer finalmente en la selección mexicana que se entiende el nivel que se tiene, poner los pies en la tierra, saber de tus limitaciones, pero tampoco ser un jugador indigno. Entonces yo creo que ese es un punto medio que hace falta mucho en este país de pronto con la selección mexicana de entender que tenemos un nivel para competir, para competir con dignidad, con mucha fortaleza, con un buen criterio, pero tampoco de vender humo. Yo creo que esa es una parte que me queda muy grabada de la postura de don Antonio, un hombre siempre firme, siempre carácter, que tú lo ves incluso en los videos de los mundiales, como un jugador que nunca dejaba de gritarle a sus compañeros, de ordenar a su defensa, de alguna manera siempre tener el... tomar la batuta en sus manos y de saber y de entenderse como una figura dentro de una escuadra que tenía que pelear por hacerse un lugar. Ahora que ya se tiene ese lugar, hay que finalmente hacerlo valer. Y yo creo que es una de las grandes prestaciones de Antonio que en este momento, a estas alturas, jugadores que no tienen nada de qué preocuparse más de jugar, tienen un salario inflacionado, que es también un punto importante de lo que mencionaba, el fútbol mexicano inflacionado, porque se gasta muchísimo en un jugador, se le paga muchísimo a un jugador, cuesta mucho hacer fútbol en nuestro país, y es inflacionado impresionantemente el fútbol mexicano, y de alguna manera ese se ha vuelto uno de los grandes frenos para el desarrollo deportivo, porque ya solamente se piensa en lo económico. Oye, y de repente todos crecemos queriendo a lo mejor exigir a la selección algo para lo que todavía no estamos, por cómo nos ha educado el marketing de creer de él, si se puede, México. O sea, eso no quiere decir que nos tengamos que quedar siempre con lo mismo. Por mucho tiempo televisa, pues hay que decirlo. Sí, pero eso no quiere decir que nos tengamos que quedar siempre en el mismo nivel, pero lógicamente sí se tiene que hacer un trabajo serio para poder sacar jugadores de primer nivel, y sobre todo esta parte que mencionas, se me hace clave lo de la mentalidad, hablándolo de la gente de Costa Rica, precisamente, y a lo mejor las personas dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la educación con el hecho de pasar o no a un quinto partido de un mundial de fútbol? La realidad es que todo tiene que ver, es parte de un mismo entorno, y me parece que precisamente es lo que a lo mejor ha faltado trabajar, y pues ojalá que en los próximos años se trabaje en la selección mexicana para que podamos no solamente ser dignos representantes, sino realmente marcar una pauta importante en el fútbol, como ya lo hicieron selecciones menores, campeones mundiales sub-17, campeones olímpicos, pero finalmente ya cuando han dado ese brinco hacia arriba a selecciones mayores, pues no han podido, esos jugadores ni siquiera pudieron destacar en la liga mexicana, no se les encontró un lugar, y me parece que es parte de esa cuestión mental, como de achicarse ante la presión fuerte. Esa es una parte, la otra es el que el mismo sistema del fútbol mexicano tampoco da para producir jugadores, vamos, no se promueve esa creación, se pretendía hacerlo con las divisiones inferiores, sub-20, sub-17, los torneos espejo que realizan en cada emisión, pero tampoco ha sido un método que ha permitido, ha permitido quizás que tengan un cierto nivel en divisiones inferiores, estamos viendo que las selecciones juveniles en México, pues han logrado tener en sus lugares, pero después, ¿qué pasa con ellos? Se topan con una liga que los limita, porque resulta que tienes que pelear con tres extranjeros, que son más baratos que tú, que vienen de Uruguay, de Argentina o de Brasil, quizás no tengan el mismo nivel, pero son más baratos, entonces tienes que pelear contra el monedero de los directivos. Es como yo que fui más barato que Luis Oman. Sí, por mucho lo podemos medir, pero bueno, es parte finalmente de esa inflación en la que está sometido el futbolista mexicano, entonces puede tener éxito al sub-20, puede tener laureles a nivel incluso hasta olímpico, pero de ahí en más, hasta ahí se quedan épocas de Antonio Carvajal, donde no había fuerzas inferiores, le tocó ir a Olimpiada, lo recordó. Y cambios, no había nada. No había cambios, no había ni para hacer rotaciones. Bueno, es parte de... Bueno, pues vamos a seguir teniendo más contenido con Antonio Carvajal, vamos a explorar algunas otras partes de su vida importantes en próximos programas, también vamos a seguir analizando el paso de la selección mexicana por Copa de Oro. Y vamos a visitar otras figuras, ¿no? Claro que sí, otras figuras del fútbol, llámenos si quieren que lo visitemos, no es cierto, vamos a visitar más figuras del fútbol mexicano y leonés en los próximos programas. Por lo pronto, Javier Bravo, nos tenemos que ir. Hoy dejé la elegancia ahí arriba, no se me secó mi ropa. Me parece bien, creo que no te queda ese saco. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Y pues nos vemos mañana con la sección de deportes y el próximo lunes con otra mesa de zona de juego. Hasta pronto.